No sé qué me pasa en las cuestiones del amor. No sé qué me pasa en las cuestiones del amor. No sé qué me pasa de una por mala y me consigo una peor. Yo no sé qué pasa cada vez que intento enamorar mi corazón. Siempre me fracasa, busco una hembra para calmar este dolor. Y vuelve y me pasa, siempre me enamoro y me tomo un trago y me invito a una amiga para rantear. Y vuelvo y la embarro, siempre me enamoro y me tomo un trago y me invito a una amiga para rantear. Pero no soy vago. A colpo de males el corazón me salió muy enamorado. Si tengo una buena siempre quiero una mejor, pa' que esté a mi lado. Por eso repito en las cuestiones del amor. Desafortunado y hasta busqué un indio que calmara mi dolor. Solo me han robado, siempre me enamoro y me tomo un trago y me invito a una amiga para rantear. Y vuelvo y la embarro, siempre me enamoro y me tomo un trago y me invito a una amiga para rantear. Y vuelvo y la embarro, siempre me enamoro y me invito a una amiga para rantear. Pero no soy vago. Quiero que esta noche usted me haga el amor y todo lo que hagamos es un secreto entre los dos. No habrá remordimiento, disfrutemos el momento, no lo pensemos más y perdamos el control. No le puedo negar las ganas que le tengo cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo. Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando, porque al pecado usted me está arrastrando. Le propongo un amor a escondidas y nunca haremos reclamos de nada. Le propongo un amor a escondidas, las dudas se resolverán en la cama. Solo diremos pequeñas mentiras, muy fácil será pegarnos la escapada. Yo ya estoy firme sin arrepentimientos, vayamos de una vez y matemos las ganas. Repítela, Rafa. Giorgi Parra, salvaje. Quiero que esta noche usted me haga el amor y todo lo que hagamos es un secreto entre los dos. No habrá remordimiento, disfrutemos el momento, no lo pensemos más y perdamos el control. No le puedo negar las ganas que le tengo cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo. Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando, porque al pecado usted me está arrastrando. Le propongo un amor a escondidas y nunca haremos reclamos de nada. Le propongo un amor a escondidas, las dudas se resolverán en la cama. Solo diremos pequeñas mentiras, muy fácil será pegarnos la escapada. Yo ya estoy firme sin arrepentimientos, vayamos de una vez y matemos las ganas. Allá está el bobito el que se viene a tomar, por una vieja como si no hubieran más. Y pide el mismo disco pa' ponerse a llorar, ese es mucho tonto, hasta risa me da. Lo estoy escuchando, venga y dígame acá, usted no es invitado pa' venirse a burlar. ¿Quiere saber mi historia? Se la voy a contar, después de que la escuche me puede criticar. Siga bebiendo y disculpe si me oyó, es que me dan risa los que lloran por amor. Puede reírse si usted quiere, señor, pero escuche mi historia, le pido por favor. Voy a empezar mi historia, se la voy a contar, que cuando el amor llega no mira la edad. Una mujer mayor me enseñó lo que es amar, pero me traicionó y no me enseñó a olvidar. Pobre muchachito yo le quiero decir, perdone que otra vez yo me vuelva a reír. Cuando un amor se va, pues déjelo ir, con tantas mujeres por una no se va a morir. Siga bebiendo y disculpe si me oyó, es que me dan risa los que lloran por amor. Puede reírse si usted quiere, señor, pero no he terminado, escuche por favor. Hágale duro que las rocas nuevas, Jason Jiménez, Johnny Rivera, con el corazón. Ya no debo llorar, pues la vida es hermosa. Usted cogió la espina y votó fue la rosa, mientras que usted llora ella con otro goza. Señor, venga, le cuento. Cuente, a ver. Señor, venga, le cuento. Cuente. La que me traicionó, fue su esposa. Siga bebiendo y gracias, señor. Hoy aprendí a reírme del que llora por amor. Puede reírse porque el bobo soy yo, pero no se me vaya. Venga, lloremos los dos. No tienes ciencia, ni tampoco es cuestión de persistente. Cuando manda el corazón, ni la conciencia, es capaz de echarle freno al amor. Fue coincidencia, como si nada hemos cruzado los caminos. Nuestros pasados los cambiamos por destino, que para muchos en su boca es error. Pero quien no se derrite entre tus brazos. Dime quién a tanto amor le hace un rechazo. Dame un beso para ver a quién le duele. Dame otro, aunque nos griten infieles. Si es lo que somos tú y yo, perfecto. Yo no le veo ningún defecto. Mientras pagamos el karma que sea nuestra arma, el comernos a besos. Si acabar con este amor pretende, los dos sabemos lo que se siente. Si ha de haber un castigo, prefiero que sea contigo, que darle gusto a la gente. Si es lo que somos tú y yo, perfecto. Yo no le veo ningún defecto. Mientras pagamos el karma que sea nuestra arma, el comernos a besos. Si acabar con este amor pretende, los dos sabemos lo que se siente. Si acabar con este amor pretende, los dos sabemos lo que se siente. ¿Qué estás pensando? ¿Acaso no te quedó claro que no quiero nada tuyo? Que tu presencia y tus caricias me hacen daño. Y cuando te miro pasar, me da tristeza. Tú eres la misma, de la que un día fuiste ya no queda nada. Tú eres ni la mitad de la mujer que amaba. Lo cierto es que me da pesar, al verte así. Tú fuiste todo para mí, pero ahora tienes que aceptar. Que cuando ya no existe amor, no hay nada más que hablar. Mi vida entera te la di y no la supiste apreciar. No hay nada en mi corazón que vienes a buscar. No hay nada en mi corazón, no hay nada más que hablar. Seguir como si no hubiera pasado nada. ¿Acaso olvidaste como antes me tratabas? Nunca tuviste compasión, no te importaba. Tú eres la misma de lo que un día fuiste, ya no queda nada. Tú eres ni la mitad del ángel que te amaba. Lo cierto es que me da a pensar al verte así. Tú fuiste todo para mí, pero ahora tienes que aceptar que cuando ya no existe amor, no hay nada más que hablar. Mi vida entera te la di, no la supiste apreciar. No hay nada en mi corazón que vienes a buscar. Mi vida entera te la di, no la supiste apreciar. Si no hay nada en mi corazón que vienes a buscar. Como es de lindo conocer una persona y que uno siente el corazón quiere salir. Pero cuando uno menos piensa lo traicionan. Nos ponen cuernos, nos ponen a sufrir. Y como duele, como duele, como duele, sentirse acorralado. Y como duele, como duele, sin cumplido te ha flechado. Y como duele, como duele, que te paguen con traición. Y como duele, como duele, sin cumplir. Vuelvo a rogar Si de pronto llega a mí el amor Si de pronto llega otra ilusión Voy a aprovecharla sin poner el corazón Ay, cómo duele, duele, duele estar enamorado Ay, cómo duele, cómo duele sentirse acorralado Ay, cómo duele, cómo duele sin cumplido te ha flechado Ay, cómo duele, cómo duele que te paguen con traición Ay, cómo duele, duele, duele estar enamorado Ay, cómo duele, cómo duele sentirse acorralado Ay, cómo duele, cómo duele sin cumplido te ha flechado Ay, cómo duele, cómo duele que te paguen con traición Rafa, la fe Espinosa, mi amigo, ya no sé qué hacer Compayese, ya no la persiga, no vale la pena Ella no merece Que llore en su cara No le ruegue mucho Deje que se vaya Mientras más le siga Demostrando amor Más va a despreciarlo Ellas así son Deme un buen consejo Que lo necesito Porque tengo miedo A quedarme solito Si se queda solo Va a ser porque quiere Porque en este mundo Sobran las mujeres Pero como ella Difícil será De esas hay montones Y ya no sufra más Yo lo aprecio mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quién ha perdido Y dónde están los tragos Que quiero tomar Dónde está el mariachi Que quiero cantar Y si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Pero como ella Difícil será De esas hay montones Y ya no sufra más Yo lo aprecio mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quién ha perdido Dónde están los tragos Que quiero tomar Dónde está el mariachi Que quiero cantar Y si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Ella no merece Que llore en su cara Antes de ti no hay antes No hay amigos No hay amantes Ni pasado en mi reloj Que merezca recordarse En medio de la noche A través de la tormenta Con saberte en mi presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa El amor de tus caricias Pone un norte en mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que el faro Que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Sin ti Sin ti Bella Transparentemente Bella Endiabladamente Bella No se asoman Las estrellas Ni la luna Bella Despiadadamente Bella Mi diamante Mi diamante rubio Bella Sigue siempre así Me gusta oír tus pasos Con zapatos de estacón Subir corriendo la escalera Cuando llegas a las dos Me gusta verte concentrada Persiguiendo por la casa Moscas tan desesperada Como gato tras ratón Te necesito más que al aire Más que al agua Que a mi vida Más que el sol de cada día Necesito tu calor Porque sin ti Sin ti Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas ni la luna Bella Despiadadamente bella Mi diamante rubio bella sigue siempre así Me cogí la mala porque el corazón me lo ha lastimado Me lo destrozaste una y otra vez Te cogí la mala pues me he dado cuenta que con tus acciones no has correspondido a mi buena fe Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala no te quiero ya Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala no te quiero ya Y de ñapa me ha tocado aguantar malos tratos Y de ñapa me enteré que me ponías los cachos Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala no te quiero ya Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala no te quiero ya 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 O sea que ya me dio el año Cierto Paula Jara Reño Te cogí la mala, la remala, porque me fui sin piel y nadie me contaba, con mis propios ojos yo te pude ver. Te cogí la mala, porque tu cinismo llegó hasta el descaro, te piso te arrojó todo, te perdí la fe. Te cogí la mala, por jugar conmigo, te cogí la mala, no te quiero ya. Te cogí la mala, por jugar conmigo, te cogí la mala, no te quiero ya. Y de ñafa, me ha tocado aguantar malos trastos. Y de ñafa, me enteré que me ponías los gachos. Te cogí la mala, por jugar conmigo, te cogí la mala, no te quiero ya. Te cogí la mala, por jugar conmigo, te cogí la mala, no te quiero ya. Sé muy bien que te vas y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida, y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieras volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y es algo normal que estás en tu derecho. Y no lo puedo evitar, pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así. Pues yo nunca beso como a ti te beso, cuando me trompienzo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte del vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y es algo normal que estás en tu derecho. Y no lo puedo evitar, pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así. Pues yo nunca beso como a ti, pues yo nunca beso como a ti te beso, cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Pero no la beses, no la toques nunca así. Pues yo nunca beso como a ti te beso, cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires, no la acaricies nunca así. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Si quieres marchar, tuya es la decisión. La puerta abierta está abierta. Anda, anda, puedes volar, deja de inventar, deja de inventar, ya tanta novela. Si quieres marcharte, la puerta está abierta. Deja de inventar, deja de inventar, ya tanta novela. Si quieres marcharte, la puerta está abierta. Que no quieres saber ya de mí, que otro amor encontraste al final. Que quieres ser feliz, que hay otro en mi lugar. Yo no te detendré, tuya es la decisión. Deja de inventar, ya tanta novela. Si quieres marcharte, la puerta está abierta. Deja de inventar, deja de inventar, ya tanta novela. Si quieres marcharte, la puerta está abierta. Deja de inventar, ya tanta novela. Si quieres marcharte, la puerta está abierta. Si quieres marcharte, la puerta está abierta. Para qué tengo ojos Si tú ya no me miras Para qué tener manos Si ya no me acaricias Para qué tengo voz Si tú ya no me escuchas Y para qué tengo piel Si no rosa la tuya Para qué existe un sol Si no brilla en tu cara Para qué se hace noche Si no estás en mi cama Para qué tengo brazos Si no es para abrazarte Para qué tengo labios Si no vas a besarme Para qué, para qué Para qué sigo vivo Para qué un corazón Que no late contigo Para qué, para qué Para qué, Dios mío Para qué sigo aquí Si tú ya te has ido Jason Jiménez Si no estás en mi pecho Si no estás en mi pecho Para qué tengo boca Si no tengo tu aliento ¿Y para qué, para qué prender fuego Y para qué prender fuego Si no tengo tu cuerpo Para qué, para qué, para qué, para qué Para qué sigo vivo Para qué un corazón Que no late contigo Para qué, para qué, Dios mío Para qué sigo aquí Si tú ya te has ido Para qué, para qué, para qué Para qué, para qué, para qué Para qué sigo aquí Si tú ya te has ido ¿Y para qué, para qué, para qué Jugamos al olvido Si me has querido Si te he querido Repítela 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 Yesi Uribe Ay, ay, ay Pipe Bueno Dígale, dígale Se te nota Que no puedes olvidarme Ya vinieron a avisarme Que por mí Todavía lloras Y yo aquí Y yo aquí Tratando de olvidarte Tratando de borrarte Se me pasan las horas Tú no me olvidas Y yo no te olvido Y para qué Jugamos al olvido Si me has querido Si te he querido Y tú no me olvidas Y yo no te olvido Y para qué Cada quien con su vida Así soy tuyo Y así eres mía Rafa Rafa La fe También dígale, dígale Amor mío No te vayas a ir muy lejos Sabes que pasamos bueno Siempre nos queda En la memoria Y vivimos Jugando con fuego Nos vemos Nos comemos En la mirada Se nos nota Tú no me olvidas Y yo no te olvido Y para qué Jugamos al olvido Si me has querido Si te he querido Y tú no me olvidas Y yo no te olvido Y para qué Cada quien con su vida Así soy tuyo Y así eres mía Se te nota Se te nota Que no puedes olvidarme Continuar Y yo no te olvido Si te nota Que no puedes olvidarme Yo no te olvido Gracias por ver el video